Esto es Primera Plana Televisión y permítame presentar a mi compañero de conducción Armando Escalante. Gracias Emilio, pues estamos la bienvenida a quienes nos ven a través de sus equipos de telefonía celular, de sus tabletas, a través de las plataformas distintas por las que pasan estas cápsulas y pues les recordamos que son de cuatro minutos. Cuatro minutos, son de cuatro minutos. Bueno, lo interesante de esto Armando es que originalmente la televisión se había convertido en una élite, el que tenía televisión, el que tenía cable, el que tenía circuitos abiertos. Hoy, con las redes, las imágenes vuelan, 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 vuelan. Bueno, hay la televisión de ahora que ya ni siquiera se le puede nombrar televisión, Emilio, pues es que esto no es una televisión. ¿No? Y aquí pues puedes ver películas, ¿no? Eso no es una televisión, ¿no? Y bueno, pues puedes ver cualquier cantidad de informaciones. El concepto ha cambiado, ¿no? Sí, el concepto ha cambiado. La tecnología se ha cambiado. La herramienta a través de la cual ves es la que ha cambiado. Y bueno, vamos a intentar hacer algo rápido. Veo que traes allá una fuerte suma de dinero. ¿Pero de dónde vas? ¿Para qué quieres millón y medio, Emilio? Es un montón de dinero para ti eso. ¿Millón y medio? Pero no. Es mucho dinero. Es poco dinero. Es muy poco. ¿Pero te alcanza para gastarlo en todo el país? Sí, para todo, para todo. ¿Te usarías millón y medio en todo el país? Sí. Se me iba a gastar entre Mérida y Campeche, ¿verdad? ¿En los boletos de avión? En los boletos de avión, en los boletos de hoteles. Millón y medio es poco dinero. Poquísimo dinero. Y es una mentira de las más grandes, del mentecato ese que tienen en la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia de la República. De la futura Presidencia de la República, porque acuérdate que no han tomado posesión. Y ya están disponiendo de dinero. Sí, ya están disponiendo de dinero, de valores, de trabajo. Y además están organizando una consulta. ¿Te refieres, Emilio, a lo que va a costar la consulta? Para saber si el aeropuerto que no quiere López Obrador de Texcoco se va a hacer en Santa Lucía o se va a hacer en Santa Lucía. O se va a hacer en Santa Lucía porque quiere acabar con los militares. Quiere acabar con Texcoco, ¿no? Quiere recuperar un lago seco, ¿no? Sí. No, mira, mira, Armando, son las cosas necias que tiene López Obrador en la cabeza. ¿Tiene otras? Bueno, necias nada más. Necias tiene nada más. Necias tiene nada más. Él se considera que va a ser el número uno. Y 35 cogobernantes a nivel país. Entre ellos, Guacho Díaz, aquí en Meria. Saludo a Don Joaquín. A Don Joaquín. Mucho gusto. Que ya está disponiendo de las delegaciones federales. Ya está. Que ya está colocando a sus amigos, ¿no? Se está metiendo a los cuates. Y entonces, pues, yo creo, yo creo, sinceramente, que el señor López Obrador está actuando de mala fe. ¿Y por qué digo que está actuando de mala fe? Porque está dando dos lenguajes diferentes a la población. En uno, de santurrón, de buena gente, de negociador, de llevarse con la gente, de ponerse mil adornos encima. De que no rompe un plato. Tanto es muy cabrón, pero no lo vea usted cuando dice, voy a ejercer el poder único. Listo. Y bueno, poder único va por muchas cosas. Emilio, pues, si quieres, en otra cápsula ampliamos un poquitito más estos comentarios. Quienes gusten acompañarnos y localizarnos, tendremos otra cápsula de comentarios. Aquí con Don Emilio, que va a hablar un poquitito más a fondo sobre ese tema de la consulta del aeropuerto. ¿Y de dónde va a salir el dinero, Emilio? Así es, de un millón y medio, pero ya no vamos a pasar. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias. 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 Gracias.